Te traigo más de 700 proyectos open source revisados por Google. De Android, Angular, Firebase, Flutter, Google Assistant, Google Cloud, Map y Machine Learning. Simplemente selecciona la tecnología que te interese, en mi caso Android. Y dentro podrá filtrar por nivel, por tipo de proyecto y por categoría. Entonces, por ejemplo, si yo busco avanzado y decodling, podré encontrar proyectos realmente complicados, que es lo guay. Además, si crees que tienes un proyecto que realmente vale la pena, puedes mandarlo para que te lo revisen. Y todo ello lo tienes en TheLibraryWithGoogle.com Así que si quieres más recursos como este, sígueme.